Bueno, señores, y fuego habrá en este momento porque llega con su tema y el ya en la antigua. Adelante. Gracias, Amado. Gracias a Francis, a todo el equipo de Producción Carolina, todos. Miren, compartía en el grupo que tenemos de WhatsApp en el día de ayer un video del actual diputado por el PLD, Bolívar Valera, mejor conocido como El Voli, donde él decía, déjame ver, yo lo voy a colocar acá, de manera, escúchame la informalidad, pero es que es importante que la gente escuche. Para poner a la gente en contexto con relación a lo que es una conducta inadecuada, por eso yo digo que... Miren esto, miren esto. Mi agradecimiento sería Danilo Medina, mi lealtad de Danilo Medina no. No, yo... Negociaba. Miren, miren. Es innegocio, mejor le voy a hacer política. Ah, ya, ya. No, pero vamos a mandarlo. ¿Qué dice? Ustedes lo escucharon, pero búsquenlo. Ustedes lo buscan en YouTube, en cualquier red social, ustedes lo pueden encontrar. Donde ese señor, un joven, Bolívar Valera, decía... Ustedes lo escucharon. Ustedes lo escucharon, que él prefería mejor dejar la política, si era de dejar al PLD. La juventud no determina el nivel de ambición. Verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Señores, miren, por eso es que la cosa hay que escribirla. Y ustedes tienen que irse revisando constantemente. Para la ignorancia es atrevida. Para que ustedes vean cómo es el comportamiento de un político. ¿Qué calificativo, qué adjetivo calificativo yo puedo utilizar? Un ignorante político. No, porque ignorante es el ignorante. Es en función de eso que él dijo y luego lo que hizo. Ah, de ventaja. No, no, o sea, él dice una cosa y luego hace todo lo contrario. ¿Qué, qué? Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo de nuevo, porque yo creo que no escuché bien. Vamos a ver. No me voy de... Tú no te vas a ver, Pablo. No me voy de... Mi agradecimiento sería Danilo Medina. Mi lealtad de Danilo Medina no es negociable. Es innegociable... No me voy de... Tú no te vas a ver, Pablo. No me voy de... Mi agradecimiento sería Danilo Medina. Mi lealtad de Danilo Medina no es negociable. Es innegociable mejor de hacer política. Antes de irme del PLD. Dos mil años más tarde. Hablador tiene que tener memoria. ¿Y eso? ¿Alguno de los cortes donde él está apoyando la candidatura de Luis Abinamé? Señores, miren, sí, miren, miren. Señores, es penoso. Y yo he montado una campaña con esto. ¿Por qué? Porque yo creo que eso le hace mucho daño a la política. Le hace daño a la partidocracia. Es decir, al conglomerado de partidos políticos que hay en la República Dominicana. Pero también le hace daño a la democracia. ¿Por qué? Porque el boli no ganó con sus votos. Ganó en ese momento arrastrado por el caudal de votos de la estructura electoral que se llamaba PLD. Igual que posiblemente le va a suceder ahora. Mi deseo, y esto es personal, mi oportunismo. Sí, ponme donde hay dinero, ponme aquí los muchachos que están muy activos. Sí, es oportunismo. Entonces, eso le hace daño a la política. Porque un tipo joven, y usted se pregunta, ¿qué es lo que él ha hecho como diputado? ¿Cuáles son los proyectos de ley? Ahora vamos a evaluarlo. ¿Qué es lo que ha hecho? Y usted se pregunta, ¿qué es lo que ha hecho este señor de aquí, de Villarriba? ¿Cómo se llama? Lupe Núñez. No ha hecho nada. Por lo menos que yo conozca. Si él tiene una posición diferente, bueno, tiene el derecho a la réplica y venir aquí a explicarlo. Con datos, claro, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas le hace daño a la política. ¿Por qué? Porque ese dinero que se va a utilizar ahora para hacerle campaña a este señor, más el dinero que le pagan en publicidad, porque si buscamos la parrilla vamos a encontrar muchos ministerios anunciándose en su programa, que es por donde se están buscando los cuartos, la mayoría de comunicadores. Igual que José Laluz. Yo me quejo que aquí no está llegando. José Laluz, señores. Por eso es que, miren, y esto es un consejo a la juventud. Usted puede hacer causa común con alguien, pero no sea seguidor de nadie. Óigame bien, usted joven que me está viendo. Usted puede hacer causa común con alguien, pero no sea seguidor de nadie. Porque los seguidores se convierten en fanáticos y solamente hacen lo que le diga el líder. Haga causa común. Por ejemplo, yo comparto algunos de los proyectos y de las ideas de José Laluz, pero yo no soy seguidor de nadie. Y por tanto, no lo sigo a él. ¿Sabe lo que dijo ese señor? Que las elecciones presidenciales, que las elecciones presidenciales son innecesarias, que serían un gasto de dinero. Yo quisiera decirte una mala palabra, José. No, pero esa es su opinión. Equivocada, pero es su opinión. En una democracia hay que aceptar las opiniones, aunque no te gusten. Porque la idea de la democracia es vivir en el disenso. Tú oye. Está bien. Pero que... ¿Y quién le ha dicho a él? ¿Qué te encaja en esa palabra? Y el voto mío. Y el voto mío que posiblemente no sea por Luis Abinader. Por ejemplo. No me lo van a contar. Él no quiere que me lo cuente. O sea, que los impuestos que yo pago es para que José Laluz diga, no hagan elecciones, porque eso es lo que está induciendo. Es que pensarlo si quieres. Lo que está induciendo es a que... No, eso es innecesario. ¿Y el voto mío? ¿Y el voto del que no quiere votar por Luis Abinader o que no quiere votar por nadie y quiere darse el gusto de marcar la boleta y ponerla nula? Irresponsables son los que ustedes son, que están hoy de un lado porque también era peledeísta. Y nunca renunció, nunca... ¿Quién? No, pues renunció. Desde que perdió el pelede renunció. Pero no de otro partido. Está con el PRM porque él apoyó a Carolina. Él anunció públicamente el apoyo a Carolina. Cuando hace... Yo lo voy a buscar para que ustedes vean. Cuando hace cuatro años pidió el apoyo para Gonzalo y para... Pero no te encargo ni cosa de eso. O sea, porque ya después ya... Pero los cuatro de publicidad que le dan... Y si buscamos la parrilla... Le están dando mucha publicidad. Yo le voy a buscar la parrilla para que ustedes lo vean. Es preferible eso y nunca... Claro, porque... Tú que lo ves, le están dando... Claro, claro que sí. Pero además lo que quieren es estar cerca del poder. Estuve cerca del poder. Entonces, yo quiero llamar la atención, especialmente de los jóvenes. Caramba, no sean tan irresponsables como este boli, que para mí ojalá que pierda, igual que Guillermo Moreno. Yo lamento, yo lamento que posiblemente los votos y la moda que tiene el PRM, los arrastre. Lamento mucho eso, porque no debería ser. Mira, mira. Póngale audio. ¡Qué asco! ¿Qué es lo que parece? Póngalo, muchacho. Parece un personaje cómico. Mira, 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 mira. El que dijo... ...el pasado puro, o construir un brillante futuro. Un futuro distinto a la mayor parte de la sociedad. Que tiene la capacidad de un pecador, de unidad, ser siempre fuerte y poder construir alrededor de las terrores. ...buena el poqueta, de la piedra de Duarte, de Sánchez, de Número, pueda ser fuerte. ...país, no, por Dios, tenemos que promover una política diferente, decente. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vamos a darle audio, muchachos. Lo que corresponde es hablarle un poco de mí, de lo que creo, el anhelo que tengo para mi comunidad, para mi país. Hace unos cuatro o ocho años, yo tomé la decisión de utilizar la frase de que el juego se ve desde el terreno. A los que se fueron del PLD para la fuerza del pueblo, está bien, porque no se fueron para el poder. ¿Qué le podían ofrecer a la fuerza del pueblo si los que estaban abajo, se barataos? Que trabajen la política. Trabajar política para llegar al poder, que es lo correcto. Mildred tiene dignidad, Mildred. Mildred, por ejemplo, usted se va para un partido que está iniciando, pero para el poder, boli. Mildred. Gracias.